Que yo vivo enamorado de ti, así como vive el día del sol, como los poetas del amor y de las flores el colibrí. Como los poetas del amor y de las flores el colibrí. Que bello es recordar los momentos, bonitos que he vivido contigo, ojalá nos alcance el cariño, porque vendrán los mejores tiempos. Miran que se han pasado los años, el amor sobrevive en silencio, siento que no me alcanzan las manos a este amor invento. Traigo el alma repleta de amor, de corazón contento. Traigo el alma repleta de amor, de corazón contento. Si desearía que me dijera la gente que yo no soy el trovador del pasado. Hoy me siento más poeta que ayer, porque yo vivo enamorado de ti, amor. Vivo enamorado de ti, vivo enamorado de ti, amor. Vivo enamorado, me siento enamorado. Vivo enamorado de ti, vivo enamorado de ti, amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Amanuela Castillo! ¡Con gusto! ¡Vaya a gozar! Que me gustan mis canciones así Cuando hablan bonito del amor Que yo quise conservar un jardín Y hoy solo sobrevive una flor La más bella de todas las flores Habita solitaria en mi alma Radiante nadie puede arrancarla No pueden lastimar sus amores Radiante nadie puede arrancarla Caído puede lastimar sus amores Mira que se han pasado los años El amor que se vive en silencio Siento que no me alcanza la mano Traigo el amor inmenso Traigo el alma repleta de amor Y el corazón contento Traigo el alma repleta de amor Y el corazón contento Triste sería que me dijera la gente Que yo no soy el trovador del pasado Hoy me siento más fuerte que ayer Porque yo vivo enamorado de ti Amor Yo vivo enamorado de ti Yo vivo enamorado de ti Amor Yo vivo enamorado Yo vivo enamorado de ti Me siento enamorado de ti Me siento enamorado de ti Amor Yo vivo enamorado de ti Amor Yo vivo enamorado de ti Todos bonitos EnBate entity Estamos listo Qu ich